Como leí un libro una vez que se llama El príncipe de la casa de David, fue escrito por Ingraham, el doctor Ingraham, un libro maravilloso, es un drama que se supone ser parcialmente cierto, y algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, que ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue para terminar su educación, y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo, y se supone que ella le escribió contestando a su padre, sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran, es muy bueno, el príncipe de la casa de David, el mismo hombre que escribió la columna de fuego, y de eso Cecil de Mills tomó los diez mandamientos. Carta 9 Mi querido padre, en estas cartas que os escribo, espero que perdones los detalles en los que entro, porque mi deseo es que lo veas todo con mis ojos, como si hubieras estado presente conmigo, para que puedas juzgar los acontecimientos notables de los que me he comprometido a relatarte una historia completa. Desde que el rabí Amós llegó a casa en los campos de trigo de Gilgal, nos dijo amablemente que estaba listo para acompañarnos a mi prima María y a mí al Jordán, para escuchar al profeta. No nos habíamos alejado mucho de la casa cuando pasamos a dos hombres a pie, con bastones en las manos y monederos sobre los hombros. Al pasar, uno de ellos se inclinó con respeto al rabí Amós, quien por su rango de sacerdote y su venerable apariencia, siempre inspira el homenaje de todos los hombres. —¿A dónde te diriges a semejante paso, amigo Mateo? —dijo el rabí Amós, devolviéndole el saludo. —¿Podéis dejar de cobrar impuestos en estos tiempos difíciles para ir al desierto? La persona quien era un hombre de figura robusta, con cabello y barba oscuros, y una mirada de inteligencia, pero cuyo traje era sencillo y desgastado, sonrió y respondió. —Si un hombre quisiese encontrar hoy en día a los pagadores de tributo buen maestro, no debe quedarse en casa, ciertamente, sino ir al desierto, al Jordán. —De cierto, este nuevo profeta vacía nuestras ciudades y nosotros, los publicanos, debemos permanecer ociosos en nuestro lugar de costumbre, o seguir la marea. —¿Y vosotros? —prosiguió mi tío mientras los dos hombres caminaban junto a su mula. —¿Pensáis que este profeta es un verdadero hijo de los profetas? —Él no obra milagros, a menos que el poder de su predicación sea un milagro, respondió Mateo. —Este hombre es un impostor. No puede haber profeta si no aprueba su misión por medio de milagros, dijo repentinamente el compañero de Mateo, hablando bruscamente con una voz aguda y desagradable. —Ni a María ni a mí nos gustó el rostro de este hombre desde el principio. Era de baja estatura, estaba mal vestido, y su atavío era vil, pero tenía un aire sospechoso, combinado con una indiferencia hacia el rabi Amós, que me hizo pensar que podría ser un hipócrita. No sonreía de gran manera, pero al mismo tiempo se veía malicioso por su mirada. Me pareció que utilizaba un aire de humildad para ocultar el orgullo y la maldad de su carácter. Parecía un hombre que podía engañar con astucia para conseguir sus propósitos egoístas, y que podría arrodillarse ante ti, para después derribarte. El sonido de su voz confirmó mi primera impresión de él. Mientras hablaba, el rabi Amós fijó sus ojos en él, como si no le gustara la manera en que irrumpió en la conversación. —¿Cuál es el nombre de vuestro compañero, amigo Mateo? —preguntó apartándose, mientras el otro seguía su camino. —Su nombre es Judas, llamado Iscariote. Lo he contratado para que lleve el dinero que recojo en las aldeas, y como nos dirigimos a recaudar impuestos tanto en Gilgal como en Betávara, él viene conmigo. —Por fin, querido padre. Después de haber apurado la marcha de nuestras mulas y de haber cabalgado durante dos horas a lo largo de las verdes riberas del Jordán, pudimos ver una torre cuadrada de piedra, que se asoma por encima de los árboles que marcaban el lugar donde se encontraba la aldea de Betávara. —Esa torre —dijo el rabi Amós— se erige sobre una cueva en la que Elías habitó hace mucho tiempo. Desde la cima de aquella colina, en el extremo izquierdo el profeta fue arrebatado y subió al cielo sobre un carro de fuego. Y cerca de donde veis esa roca sola, Eliseo dividió el Jordán con el manto caído que le dejó el profeta de Dios que ascendió. —Mientras mis ojos estaban fijos en la colina y mi imaginación me mostraba a Elías de pie sobre el carro del cielo, desapareciendo en medio de las nubes, había una brecha en el bosque delante de nosotros, y de repente contemplamos una escena que hizo que mi corazón dejara de latir. Era tan nuevo y maravilloso. Cerca del lugar, el sinuoso río tiene una amplia curva, y la aldea opuesta de Betávara se encuentra en el hueco de dicho río, formando el centro de un medio círculo. Esta ribera extensamente ondulada parecía estar viva con las cabezas humanas que la llenaban. Y de esta vasta multitud, todos los ojos se concentraban en el profeta. Estaba parado cerca de la ribera opuesta. El Jordán aquí es muy estrecho y puede ser vallado. En el agua, dirigiéndose a la incontable muchedumbre que se encontraba frente a Él, y a la mitad de su alrededor, cerca de Él, detrás de Él, y a ambos lados. Estaban sentados sus discípulos, en la ribera, por lo menos cien en número, principalmente hombres jóvenes. La clara voz del joven profeta del desierto cayó claramente sobre nuestros oídos. Tan grande era la quietud de la gran multitud. Para mi sorpresa había a Juan, el primo de María, de pie junto al profeta, y escuchando con la más profunda y reverente atención cada sílaba que pronunciaba. El tema del discurso del profeta fue el mismo de antes, y como siempre, la llegada del Mesías. ¡Oh, que yo pudiera daros, mi querido Padre, la más tenue idea del poder y la elocuencia de su lenguaje! ¿Preguntáis si la sangre de toros y machos cabríos no quita el pecado? Yo os respondo y os digo que el Señor ha dicho que no se deleita con estos ríos de sangre. Continuó con vemencia. ¿Para qué, pues, gran profeta? Preguntó uno de los principales levitas que estaba a su lado. ¿Para qué, pues, son los sacrificios ordenados por la ley de Moisés? ¿Para qué, pues, el altar del templo y el continuo sacrificio del cordero? ¿Para qué? Replicó el profeta, con los ojos brillando, con la ferviente luz de la inspiración. ¿Para qué, sino como tipos y sombras del real y verdadero sacrificio ordenado por Dios desde la fundación del mundo? ¿Creéis que un hombre puede dar el cordero de su rebaño para sí mismo? No, hombres e Israel, ha llegado el día en que vuestros ojos serán abiertos. Se acerca la hora en que se comprenderá el verdadero significado del continuo sacrificio. He aquí el Mesías viene, y veréis, y creeréis. Entonces se acercaron a él varias personas que deseaban el bautismo. Mientras bautizaba a estas personas a hombres y mujeres, vi aparecer a Lázaro, el hermano de Marta, en un pequeño montículo cerca de la torre, acompañado por un hombre como de su edad, de una dignidad y un aspecto de grasa indescriptibles, combinados con un aire de benevolencia y de paz que me atrajo en un instante. Estaba vestido con una túnica de tela azul oscuro, que cubría su figura. Su cabeza estaba descubierta, y su cabello caía como el de un nazareno sobre sus hombros. Se veía tan diferente a todos los demás hombres, con una cierta majestad unida a la dulzura que impregnaba en todo su entorno. Yo no pude apartar mi mirada de él. El profeta en ese mismo momento posó sus ojos sobre él, y al hacerlo, vi un cambio en su rostro, como si hubiese visto a un ángel. Sus ojos brillaban con un brillo sobrenatural. Sus labios se abrieron como si quisiera hablar, pero había perdido su fuerza. Y entonces, con su mano derecha extendida hacia el noble desconocido, se paró por un momento como una estatua. Todos los ojos le seguían en dirección de su brazo extendido. De repente exclamó, ¡Oh, cómo sonó su voz como la trompeta de Oreb! ¡He aquí! No había un rostro en esa gran multitud que no estuviera dirigido hacia la pequeña eminencia. ¿Habéis preguntado por qué el continuo sacrificio del cordero? Dijo el profeta. Ha llegado el día en que el sacrificio del cordero, que no puede quitar ningún pecado, cesará. ¡He aquí! Y aquí extendió él ambos brazos hacia el digno desconocido. ¡He aquí el que quita las transgresiones de los hombres! ¡Él es quien, viniendo tras mí, es antes que yo! ¡Él es de quien yo doy testimonio como el Mesías, el Hijo del Altísimo! ¡Allí está el Cristo de Dios, el único Cordero verdadero, cuya sangre puede quitar las iniquidades de todos nosotros! ¡Él ha habitado entre vosotros, ha caminado por vuestras calles, se ha sentado en vuestras casas, y yo no le conocía, hasta que ahora he visto en él la señal del Mesías! Cuando el profeta hubo hablado así con una voz que estremeció a cada corazón, vimos al extraño desconocido avanzar hacia el profeta. Avanzó solo. Lázaro había caído postrado sobre su rostro. Mientras seguía avanzando, todo era expectación entre la gran muchedumbre. La multitud de cabezas se movían de un lado a otro para ver su rostro, el cual pude ver. Era sereno, pero claro y tenaz. Juan, el primo de María, al verlo acercarse, se arrodilló humildemente e inclinó la cabeza con reverencia, respeto y amor. Los que se interponían entre él y el profeta se apartaban involuntariamente y le dejaban un camino despejado hasta la orilla del agua. Caminaba a un ritmo lento y uniforme, con un aire de humildad que velaba la dignidad natural de su porte real. El profeta, al verlo acercarse, lo miró. Me pareció, con mucho más temor que todos los demás. «¿Qué quieres de tu siervo, oh Mesías, profeta de Dios poderoso, para salvar?» Dijo en tonos temblorosos, mientras el desconocido se acercaba un poco más al agua hacia él. «¡Ser bautizado por ti!» respondió el Cristo, con voz tranquila y apacible, la cual fue escuchada hasta los límites más alejados de la multitud. «Nunca, oh, nunca olvidaré los sonidos de esa voz que llegó a mis oídos. «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» contestó el profeta, con la más modesta humildad y temor, y con miradas que expresaban su asombro. «¡Así conviene que cumplamos toda justicia!» respondió suavemente el Mesías. Y cuando hubo dicho esto, el profeta, aunque todavía con cierta duda y con la más santa reverencia, le ministró el bautismo semejante al que él había ministrado a sus discípulos, a los ojos de todo el pueblo. Y ahora, mi querido padre, llego a relataros la cosa más extraordinaria que ha sucedido en Israel, desde que la ley fue dada en Sinaí. Tan pronto como el desconocido bautizado salió del agua, se oyó sobre nuestras cabezas un sonido como de trueno, aunque el cielo estaba despejado. Y cuando con gran temor miramos hacia arriba, contemplamos una gloria deslumbrante, mucho más brillante que la del sol. Y de en medio de ese resplandor celestial corrió con una velocidad de flecha un rayo de luz, que descendió y posó sobre la cabeza del Cristo. Algunos del pueblo decían que tronaba, otros que se iluminaba. Pero juzgado por el asombro y la admiración de todos, y el gran temor que estremecía cada alma, por la gloria sobre su cabeza, se veía como la forma de una paloma de fuego, con las alas extendidas cubriéndolo a él. Y desde los cielos lo que se suponía que era el trueno, se transformaba en una voz, la cual pronunció estas palabras que sonaron en cada oído. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al escuchar estas palabras desde el cielo, una gran parte de la multitud cayó sobre sus rostros. Cada mejilla estaba pálida, y cada hombre miraba a su prójimo con asombro y temor. Cuando la majestuosa pero a la vez terrible voz había pronunciado estas palabras, la luz desapareció. La paloma volvió a ascender a los cielos y se perdió de vista, dejando un halo de gloria divina sobre la cabeza de este Hijo de Dios. Solo él parecía tranquilo y calmado en medio de toda esta tremenda escena, y al ascender por la orilla del río, desapareció misteriosa y repentinamente de mi ferviente mirada. Al final, cuando los hombres volvían un poco en sí mismos y buscaban a Aquel, el cual ahora todos sabían que era el Cristo, nadie podía encontrarlo, porque él se había alejado de su homenaje. Tu afectuosa, Adina